Esta casa, como ya les dije, es de todos. Esta casa no es de las madres. Esta casa la hicimos, la defendemos y la cuidamos con el mismo criterio que nuestros hijos dieron la vida. Por nosotros y para los otros. Esto es para las futuras generaciones, para sus hijos y para sus nietos. Ya tenemos visitas guiadas que pueden venir cuando quieran a conocer más profundamente la casa y la historia de las madres. La historia de las madres es siempre de batalla, de resistencia, de no claudicar, de no callarnos, de decir la verdad con más que la quisiera. Ese no callarnos nos cuesta esto. Si fuéramos buenas, pero hijitas, y estuviéramos calladas, haciéndonos las pacifistas, somos pacíficas, pero no pacifistas. Que son dos cosas absolutamente diferentes. Así que, compañeros, el día de hoy es un día para la historia donde el pueblo vino a defender lo que le pertenece. Que es esta casa con el archivo, con todo lo que tiene adentro y todo lo que las madres le pensamos dejar para sus hijos, para sus nietos y para su familia. No importa que pase, que diga el juez, que diga el síndico, todos ellos, es todo tan falso, y tan siniestro, y tan mentiroso, que la verdad no les puedo decir más que me chupo un huevo. ¡Gracias!